Por esa razón en esta noche, muchos de los cristianos no tienen la victoria. Es porque sus pecados los han separado de la bendición, cortados. Están afuera, en un lugar desértico, solos. Y nuestros corazones cuelgan del árbol de sauce llorón, porque no podemos disfrutar los cantos de la iglesia. Estaban jugando en la cruz, en el piano, cuando la bale era tol y llegaban, no hubiera nada de la iglesia en la iglesia. Todos llorando, lentamente. Recuerdo, hace mucho tiempo, cuando nosotros entrábamos aquí, estaban tocando Gloria al Salvador en el piano. Cuando se tocaba la campana y entrábamos, casi no había un ojo seco en la iglesia. Todos lloraban suavemente. Era lo apacible. A mí me gusta la manera antigua, apacible, dulce. El poder del Espíritu Santo. El quebranto. Antes de nosotros poder avanzar, tenemos que llegar a ser quebrantados primero. Ustedes saben, como el alfarero. El profeta iba a la casa del alfarero para ser hecho pedazos, para ser formado de nuevo. Y saben, si no hay quebranto, no hay hechura nueva. Usted primero debe ser quebrantado. Si el enemigo como un león rugiendo está, y nuestras fuerzas cada día parecen fraquear, pero el ángel fuerte a tu lado va, y las fuerzas de tu fe renovarán. Si los mares de este mundo tempestuosos están, y nuestra barca pareciera que va a zozobrar, pero en la roca nuestra fe anclada están, a puertos seguros Dios nos llevarán. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Cuando Dios quiso probar a su gran siervo, a las arenas sagradas, allí lo llevó. Él clamó después de desechar mi piel, en mi carne sé que a Dios yo he de ver. No te olvides que los tiempos de pruebas vendrán, y al desierto tú también tendrás que caminar. Ser probado como sucedió con él, pero vencerás con un escrito está. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Cuando Dios quiso probar a su gran siervo, a las arenas sagradas, allí lo llevó. Él gritó después de desechar mi piel, en mi carne sé que a Dios yo he de ver. No te olvides que los tiempos de pruebas vendrán, y al desierto tú también tendrás que caminar. Ser probado como sucedió con él, pero vencerás con un escrito está. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Si el enemigo como un león rugiendo está, y nuestras fuerzas cada día parecen fraquear. Pero el ángel fuerte a tu lado van, y las fuerzas de tu fe renovarán. Si los mares de este mundo tempestuosos están, y nuestra barca pareciera que vasos sobran. Pero en la roca nuestra fe anclada están, a puertos seguros Dios nos llevarán. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi libertad. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Cuando Dios quiso probar a su gran siervo, a las arenas sagradas allí lo llevó. Él clamó después de desechar mi piel. En mi carne sé que a Dios yo he de ver. No te olvides que... Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria y honor